Llega noche entre los tiempos de oscuridad He regresado a buscar un don para la humanidad Y no pronuncies mi nombre, aunque bien sabes quién soy Debe un soberbia y tu odio en el empleo alimentado ¡Ahhh! Soy el ego de tu vida, el espejo en que Tu avaricia se refleja, ven y me da por él Y a través de las vidas, que no consiguen saber Dónde encontrar la salida, que abre la puerta del mar y el vier Llega noche a mí, dentro de volar en ti Soy el deseo oscuro que hay en ti Ojalá tus sueños, alma tuya, cuando da Soy el que soy, portador de ti Llega noche a mí, dentro de volar en ti Llega noche a mí, dentro de volar en ti Llega noche a mí, dentro de volar en ti ¡Britá! ¡Bravo! 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 Las 23 maestras, las hembras, las hembras Cubre tu mano, río y de amor Suave es el ovo,你知道 este dolor Tómame y el que tocará una canción Con el fuego eterno que segará nuestra unión Toma mi sangre, mezclará de vela Que baila en la llama Pues solo así podrás adorarte Algo que el mío porque es así a ver No me creas, experimentas Pero después hay, hay otro miedo No me creas, experimentas No me creas, experimentas No me creas, experimentas Tómame la iglesia prará No me creas, experimentas Algo que el mío que vegetal Estr cozido de forma Tómame la iglesia No me creas ¿Córese de mente? Tómame la iglesia No me creas Soy el tesor, el burlado de luz Soy el teor, el burlado de luz